Tenemos al doctor Paúl Salazar, quien nos va a traer el tema de homicrobiota, bacterias anticancerógenas. Bueno, vamos a continuar la charla de por la mañana. Hoy vamos a hablar de las vías metabólicas que siguen las bacterias de nuestro organismo para activar la corrupción. Bueno, primero decir que, hasta no hace mucho, la creencia generalizada era de que nuestra sangre era estéril. Un grupo, encabezado por el doctor Paúl Salazar, se dedicó a estudiar esta sangre a aquellos enfermos de patología. La bacteria, voy a llamar, se llama en inglés, no contagiosa, inflamatoria, y encontraron que había ciertas bacterias en nuestro organismo que no estaban, que no eran ni cultivables, ni cultivables, ni cultivables, ni cultivables, sino estaban como bacterias. Eran bacterias que estaban dentro de la célula, que podían viajar a lo largo de todo nuestro organismo de sanguíneo, y de repente aparecer o activarse en un territorio distinto a nuestro corazón. Ya que no, el concepto de actopoyosis. Esto, yo diría, a conocer un poquito más, como la microbiota, nuestras bacterias, interactúan con su huestes, con nosotros. Cómo son capaces de abandonar su territorio original y aparecer en otros territorios y provocar enfermedades. Principalmente, enfermedades no contagiosas, inflamatorias, y únicos respiratorias. Hablamos esta mañana de las funciones de la microbiota, pero no nos paramos a pensar un poquito, porque ya vamos a cumplir el texto. ¿Qué funciones tiene? Síntesis y acusión de nutrientes, son muy importantes a nivel digestivo, extraen la energía del almidón resistente. ¿Qué es el almidón resistente? ¿A quién se anima? Que el almidón resistente es un tipo de almidón que en nuestro organismo no puede digerir. Está hecho para que las bacterias lo aprovechen y se animen. Y esto lo tenemos en la dieta. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Pero cómo comemos el rosa? ¿Cómo comemos el rosa? Si no, es a través de pastillas. Pues bien, hay alimentos que podemos nosotros preparar de cierta manera para generar este almidón resistente. Por ejemplo. Si yo cojo un arroz hoy, lo enfrío, 12 horas, lo pongo al día siguiente, lo caliente. Eso, gracias a convención, es el almidón resistente. Cuando yo enfrío ese alimento, hay un cambio químico en su estructura y pasa a ser al menos resistente. Entonces, cuando yo lo ingiero, las bacterias lo aprovechan. No tengo un metabolismo como el miel, el arroz. Porque no pasa con la pasta, el tofu, el trato verde. Son alimentos que podemos utilizar para enriquecer nuestra propia proteína. En la mañana vimos un análisis en mi curiota. Comentaron por ahí que ese análisis aquí no se puede utilizar porque no existe. Bueno, hay canales donde se pueden enviar muestras a España o a Alemania. Y si ustedes tienen la cuenta de informarse, escriben un correo, les puedo dar la referencia y hacen ese tipo de exámenes. Para saber exactamente cuál de todas las bacterias que el paciente tiene alterada, debo suplementar. Hablábamos de que suplementar o suplementar, podríamos el riesgo de si había de base un recito variable, que esas bacterias salieran al correo. Es importante ver la bacteria para la oposición de células de la anacorta y la piedra. Para la síntesis de vitamina de un pobé y K. Si yo suplemento con vitamina de un pobé y K, con el microbiota, con la mentioteosis, bueno, voy a aprovechar. Síntesis de metramina, distinina, metabolismo de atrios miliares, estroles y enocibios. ¿De qué nos sirve el perfil hepático hoy en día? Si no sabemos la calidad de esas bacterias. Si no sabemos qué tan bien detoxicita su aplicación. ¿Dónde está el fallo? La fase 1, la fase 2. ¿Qué nos dice eso? No hay nada que nos sirve. Son cositas que tenemos que tener en cuenta. Una buena microbiota va a garantizar que estas funciones estén al 100%. Además, vamos a tener policía dentro de nuestros clientes del intestino que va a luchar por desplazar de forma natural a aquellas bacterias patóricas por competencia. Vamos a tener una protección del colonosito y del cerebro hepático de estas bacterias. Así como una modulación de sustoción mutuosa. El multirato y el multirato son la energía del colonosito. Y de la misma manera tenemos bacterias que se dedican especialmente a eso. Que si están por debajo de los niveles que deberían, mis células, mi barrera básica, mi barrera intestinal, van a estar suficientemente. Entonces, esas funciones de la microbiota son, por decir, las más importantes de las bacterias. Pero, se ha demostrado que los polióticos tienen la capacidad de producir apoptosis celular en las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es la apoptosis? Bueno, pues la apoptosis es la muerte celular programada de todas las células de nuestro cuerpo. La célula que es indígena es capaz de evadir. Entonces, es muy importante que hay activasivos capaces de activar esta apoptosis de forma específica solo a la célula de nuestro cuerpo. ¿Cómo se activa la apoptosis? Pues bien, hay varias vías. Las más importantes, la intrínseca, la extrínseca y a través de este sociátrico. Porque hay bacterias que producen este sociátrico para acabar con su competidor. Por ejemplo, el acrobacín pulse, pero es el hidrógeno. De esa manera controla lo que tiene alrededor. Los nitrófilos también. La biopínsica es bastante diaria, principalmente a nivel de hidroconcia. El paso del T2, el subdirín es un metabolismo propio de la síntesis de esta proteína, que también es una proteína tan diapoptótica, que cuando baja su concentración se activa la apoptosis. El subdirín D1 es una proteína del ciclo celular. Cuando se arresta el ciclo celular, se activa la apoptosis. La vida extrínseca, que es la de las caspasas, la vemos, y la vida detrae. Este es un esquema muy facilito. El aire. Este es el receptor del cuerpo. Está por fuera de la célula. Esta es la vida extrínseca. La vida extrínseca va a activar caspasas 8. Es la vida de las caspasas. La caspasas 8, por sí solita, va a activar, desde la puerta por caspasas 3, la caspasas 3. Que va a ir al núcleo y lo va a destruir. Pero, de forma concomitante, la caspasas 8 también va a avisar el I, el cual, a través del TCL2 y el PAS, va a destruir la mitocombia, va a expresar citoclomo C y caspasas. Pero, básicamente, cuando nosotros usamos un análisis de apoptosis celular, en una línea de cáncerígena, vamos a buscar expresión de caspasas por una parte y citoclomo C. Entonces, cuando hay esta expresión, quiere decir que la célula ha entrado en apoptosis. A partir de la célula. ¿De qué problemáticos estamos hablando? Pues bueno, los vacíos aseoláticos, que son la mayoría de los programas que tenemos en nuestro organismo, son promotoras de salud. Tienen actividad como un modulador antiinflamatoria y anticancería. Y hay múltiples estudios que hablan de que tienen una capacidad de activar su apoptosis celular, de forma específica, en la línea de la célula de la célula, por tía extrínseca y clínseca. ¿A través de qué? De esos metabolitos. Son esos metabolitos en los que las bacterias palindran actuar con el hueso, que somos nosotros. ¿Cuáles se conocen? Pues bien, microbiota, saprófica, probióticos, que son antitumorales, tengamos esto. ¿No he podido esto? Hay muchos. No, no he podido esto. Antidófilos, cesei, procteric, lapnosus, lácteos, catélicos, tiles, seguro que suenan, paracasei. Son probióticos, son malos incoerientes. En un minuto de la támplica o flora normal, están presentes, que tienen esta enfermedad. Cuando hay un diosis, tenemos un mayor riesgo de padecer cáncer. ¿Sobre qué células van a actuar? Bueno, pues, se conoce sobre el hepatoma de la síntesis de Elvins, células de mama, de distinta identidad, células de colon, de leucemia, particular, cero de pibin. La síntesis de la síntesis, la glácea, la cáncer tiene un diagnóstico, que es un diagnóstico, que es un diagnóstico, que es un diagnóstico, que es un diagnóstico. principalmente se ha estudiado su efecto a nivel de modelo animal y hemos encontrado que es capaz de producir la severidad del cáncer colorectal además de aumentar la patroces se ha utilizado incluso como coaxioban el 5-cucasilo, que es un destaque muy importante y se ha observado que junto con el 5-cucasilo es capaz de activar de forma más rápida la patroces por tanto, una buena microbiota puede actuar como panchumante de la colorectal además, no solamente en forma singular, sino que en sintiósicos los probióticos también han demostrado que es capaz de activar a la patroces a través de sus hechos colorectalidos vamos a activar la célula de muerte que se ha quitado el principio todavía es la extra existencia su asociación con el ECA6 ha demostrado en otros hechos colorectalos exclusivos si hablamos de ECA6 en concreto vamos a encontrar tiene efectos indicatorios en las células del polo que su administración como un poliótico vivo va a producir un efecto muy importante en los operativos del cáncer de polo estas células van a tener una caída muy importante en su periabilidad y principalmente en estos dos tipos de células 726 y 719 tanto en un litro como en un litro pero lo más importante es que el crecimiento de los tumores decrece en un 80% un codiótico el mecanismo principalmente es a través del CLI que es el ligando inductor del TNF que al su vez expresa el sentido así que a su vez el 90% de las células inoculadas cuando este codiótico sufrió una activación de sus hechos por tanto podemos concluir en este estudio que el efecto nucleotidactivo y el propio prótico de esta bacteria es bastante evidente en vitro e en vivo además hemos descubierto un mecanismo por el cual no solamente el proceso metabólico sino cambiando el pH que es la célula de la célula es capaz de sensibilizarla para que sea el propio sistema inmunológico que el estudio acidifica el entorno de esta célula de la célula antirígena y de esa manera destruye sus defensas hay una bajada de pH dosis del pendiente al inocular los cultivos de células antirígenas de forma incremental cuando por debajo de 7 lo que es el pH la viabilidad de las células disminuye y no solamente es el pH porque nosotros podemos curar el pH con un tapón o con un ácido es la presencia de la bacteria el propio estudio lo dice no solamente la bajada del pH va a producir esta capacidad de protección es la administración conjunta de ambos proyectos ¿por qué? porque por un lado está el pH y por otro los metabolitos que produce la bacteria principalmente va a activar el diámbio inductor de termina de alfa a disminuir la producción de 7 de 1 que es la célula y el producto BIRS que sí todo esto nos dice que efectivamente el K6 es capaz de inducir perdón la apoptosis y además sin afectar la célula de la humanidad y en la película se llama factor de la célula ¿por qué? porque actúa en muchos sitios y principalmente lo que más nos importa es esta parte porque es capaz de implementar la utilización celular que es capaz de implementar la utilización y la mental de endogénesis entre otras otras cosas hay una utilización agarrante de dos gastos intercreen con el metabolismo de la de un ciclo activa como los sistemas prófagos la prolifación celular o sea básicamente es un engordador de bases por tanto spray que es una proteína que bloquea la actividad de todo hace muy importante no solamente porque el rey casero la produzca sino porque hay muchas células que lo producen el spray por sí solo va a activar esta línea de sensación va a activar la glucosis regula la sensación de la que se pasa 8 además del B del Bax del B0 y 2 de la que se pasa 9 o sea que activa tanto la vida distrínseca como la vida distrínseca mata la célula que se digna por las dos días como decían no solamente el BK6 es capaz de producir este tipo de proteínas también el plantario activa además los NKs spray combinado como con otras moléculas por ejemplo hay un ensayo que lo combinan con el clonicilde el métrico es muy importante pues también se ha subierto que es 4 van es de tosica ¿cuánto? podemos seguir diciendo que los probióticos la buena microbiota sana puede ser 4 más bacterias en la biotérica demostrado también regular las desplazaciones y distribuir la actividad en un tránsito cajaveca sobre una zona mariana así también regula la presión de la procesos o la procesos sanatoria y activa la autopsis con el menos bien difícil reducir BCP2 sin la base eso para la salud de la salud hablamos de más probióticos en Terococcus láctis es un probiótico está con nosotros es altamente resistente al pH bajo por lo tanto es muy positivo es resistente a las áreas miliares por lo cual es muy difícil de destruir en nivel de crecimiento de paredes de arterias patógenas que nos protege nuestro colo de bacterias indeseables es hidotóxico para esta célula es antirígena no produce enzimas óxicas para el organismo pero eso muy sencilla lo decíamos en la mañana cuando nosotros vamos a dar un antibiótico tenemos que tener en cuenta que yo al darle antibiótico estoy marriendo porque era buena y porque era mal tengo que sustentar tengo que meter todo el otro porque la parte de la inmunidad donde está en las bacterias que no ha sido un antibiótico y un antibiótico sin embargo resistencia a hidromicina y a hidromicina y a hidromicina y a hidromicina donde está cuando estamos y seguimos hablando de que es un elemento fundamental como está el humano en el movimiento de la cárcel progrado ¿qué metabólicos conocemos que sean capaces de producir la protección? bien pues la manta es como el sacario del acidófilus la bioge del paracasei el sulfactin del subtilis y los sulfactantes del abate del bacillus subtilis titulina de la bacteria bacillus migaterium ácido hucilírico de bacillus cumulus y la glucosinona de bacillus seus hay más yo se traigo esto ya estamos aquí toda la semana el sulfactin es muy importante ¿por qué? porque es tan potente tan potente que da miedo no se hagan a miedo porque lo producen un montón de bacterias los sulfactantes subtiles entre los humilus mofabensis y eliformis cinturans sanato y los sulfatos producen muchas células tasmáticas y lo tenemos constantemente actuando a nuestros problemas porque inhibe la protección de la base celular arresta el ciclo celular detiene la protección del tumor activa la glucosis y que ataca la metástasis es perfecto por tanto una microbiota saludable nos protege con la que? con el cáncer con los tumores las tomaciones tumóricas se recuperan en la mano como se ha contado antes células ¿ante qué tenemos capacidad de destrucción? principalmente mama satipo polio glucemia hepático se fijan todos los casi todos los surfactantes nos va a producir acilos y plantas y subtiles subtiles y subtiles pelaterium y turina el melaterium también tiene la capacidad de cohesión a través del cuerpo metanista no solamente vamos a activar la botosis a través de las espasas o a través de la base del C2 también a través de la catequinasa la catequinasa va a tener como tal integralmente el factor de la expresión o tres para los miembros esto va a producir la expresión de muchas proteínas que son responsables de una cascada inflamatoria que aumenta la proliferación de células por tanto el aumento de proliferación y la presencia de células inflamatoria propicia para otras es por aquí hay en este estudio nos comentan que hay un montón de fármacos y los terapéuticos están atacando principalmente este sitio el efecto que tiene la catequinasa sobre el factor de la expresión de ustedes atacando esta proteína podemos bloquear a este nivel toda la cascada inflamatoria que hay debajo entonces por ejemplo aquí el Paxel es un terapéutico ataca aquí en la catequinasa y muchos otros lo importante de esto es que tenemos facturas que lo hacen y lo hacen de forma efectiva aquí tenéis el sitio de la catequinasa va a controlar no solamente alfonso 3 va a controlar a la expresión del P533 ¿suena? va a controlar la vida de las espasas va a controlar el núcleo de la capoeuta y la vida física del Paxel de P333 son tres sustantes muy importantes y lo tenemos dentro una bacteria probiótica lo ataca lo bloquea y corta toda esta información y la acupación del P533 y ahora os voy a hablar de las proteínas de la catequinasa de la catequinasa proteínas de la catequinasa son un conjunto de proteínas que son capaces de producir efectos similares ¿qué pasa? que es un pool de proteínas este pool de proteínas entre ellas tenemos metabolitos como la vitamina como el supracín y como el acilucínico os pongo este ejemplo porque el acilucínico solamente se habría descrito en otros y esto viene del rumbo que no me van a pagar el acilinico es un sueldo 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 se utiliza mucho es un sueldo porque produce este metabolismo pues hemos encontrado que las bacterias también lo producen y no hay una sola referencia en todo patria que diga qué bacteria produce este metabolismo todos son plantas raíces y hongos pues bien hemos encontrado la bacteria que produce que es un tipo de texto lo tenemos en el ginseng la angüelia el mango la lavanda la uva de oso en el hongo evidentemente y son dos familias el acilucínico con una parte y el acil con el sueldo y donde van a actuar principalmente en un perjado un perjado la paveta y en la vía de las que se pasa por lo tanto sabemos que van a activar dos vías principales y además del acil pero eso es un metabólico que lo produce una bacteria que tenemos en nuestro cuerpo que se va a hacer una bacteria veis aquí un perjado con la beca controla todas estas funciones el crecimiento celular normal la transformación de la célula normal en la célula transidígena la supervivencia es decir todos los mecanismos para que la célula escape del control tumoral lo controlan en un trato correcto la proliferación celular la invasión la angüenza y la angüenza por lo tanto es casi tan importante como hace tener una bacteria que incide sobre el control de un trato de la planeta es muy posible es muy importante y como cumple la patacapareta es capaz de meterse al núcleo producir una transcripción y una modificación interina de la célula y mutarla por lo tanto es muy importante y lo hacemos a través del efecto del arte de esta clínica actualmente la cometerapia es el tratamiento estándar o el estándar de cáncer y todos sabemos lo que es la cometerapia las cometerapias son efectivas y tratadas totales otras que tienen más efectos secundarios negativos que bueno por lo tanto es necesario buscar agentes nuevos asociaciones nuevas productos nuevos que garanticen y que nos digan puedes usarlo sin efectos secundarios además cerca del 60% de las dos yólicas ligeras son de origen natural por lo tanto que nos digan que hay origen natural tampoco garantiza nada que forma la economía de las plantas de un hongo de una raíz y aunque así como no son específicos como tienen una sociodicicidad generalizada no son muy prósicos entonces llegó este señor en los años 70 se le ocurre estudiar a pacientes en su farmacia aislar de la sangre de sus pacientes en cronelismos y empezó a cultivarlos y empezó a relacionar sus microorganismos con enfermedades con emocionativas y lo hizo en su laboratorio ¿y cómo lo hacía? pues bueno él hacía lisis de esos microorganismos de esas bacterias la plantilla se quedaba en el tabulito como si fuera el cañón de dentro y hacía con el suelo del paciente y lo que tenía en las bacterias con plantaciones como tipo antiguo antiguo y lo observaba a la luz a la zona de luz y de ella se había una fiesta de fertilización él lo llamó críticos luego lo llamó enzimas vivientes porque tenía una especie de mecanismo enzimático la plantilla de cronelada producía una proteína y en el paciente había otra proteína que era concordante con ella y se unía 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 pues cultivaba pues cultivaba perdón se obtenía de bacterias de tipo vacilus actinolises o triosteinos él solito en su laboratorio ideó el proceso para destruir las células sin aceptar esa proteína y además un cultivo perfecto donde las arterias crecian porque hasta hace muy poquito no sabíamos que había bacterias de tipo vacilus en la sangre yo iba a ser al hospital que hacían un que hacían un un nuevo cultivo y se sabía alguna cosa nos esperábamos que estaba contaminada hoy en día sabemos que existen bacterias de tipo por ejemplo este es un hipotermis de un paciente de cáncer y sabemos que la disbiosis que existe en este paciente está provocando su cáncer que si yo tengo de encima que bloquea el metabolismo que está provocando esta bacteria voy a frenar la cáncer y es como trabaja la suponía secar con un triunfo lo que decía el doctor es que él tenía sus enzimas vivientes tenía el paciente los unía y si floculaba él anotaba tantas cruces de floculación y es como el siguiente aliento entonces al paciente le hacía pues si de 15 muestras que hizo 7 floculaban la 7 de la autovacuna y esa 7 para el paciente es como empezó la autovacuna la autovacuna que lo escucha las proteínas de la autovacuna provienen principalmente de vacilos de hipocornis de los cúmigos y vacilos freles y tienen principalmente 3 citotoxicidad específica para hacer la acción y monomodulación y modulación de la respuesta inflamatoria ¿por qué lo sé? hemos estudiado metabolómicamente el producto de esos proteínas económicos tenemos varias cosas la primera es que hay muchas proteínas estructuras proteicas que aún no están descritas es un producto tan virgen a pesar de que tiene 60 años de nosotros que en las bases de datos de metabolitos no existen otros campos están descritos como retidos por su estructura molecular pero nunca han sido descritos por tanto no sabemos cómo llegan si sabemos que hay varias moléculas de tetios de tetios subacantes que pueden de alguna manera justificar los efectos que se acaban de pintar claro tenemos hace 40 años de acudios que se acaban